Iluminó, iluminó Rompendo madrugada Dalo, me la llevo Iluminó Iluminó, iluminó Rompendo madrugada Dalo, me la llevo Manu alta La cruz mayor Se o mu lo encontró Rosa que broca Nata lunga Nace chica Perfumba Que ella perfume A flor Iluminó Nata lunga Iluminó Rainada Sama el que llegó Iluminó Nata lunga Iluminó Rainada Sama el que llegó Iluminó 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 Rompendo madrugada Rompendo madrugada Dalo, me la llevo Iluminó 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 Rompendo madrugada Dalo, me la llevo Iluminó Iluminó Nata lunga Iluminó 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 Rompendo madrugada Iluminó 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 Nata lunga Iluminó Rompendo madrugada Rainada Sama el que llegó Iluminó la calumna, iluminó La llana samba que llegó Iluminó la calumna, iluminó La llana samba que llegó